Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre, Matías Buenó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elvatsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Island. El centro comercial. Noche de Reyes. Sofía había decidido tomarse un respiro y abandonar su trabajo durante unos minutos para fumarse un cigarrillo. Aquella era una de las jornadas más complicadas en el centro comercial en el que trabajaba. Era la noche de reyes. Y no solo abría hasta la medianoche, sino que la gente enloquecía con las compras de última hora. Aquellas horas eran un magnífico ejemplo de consumismo elevado a la máxima potencia. Algo que ni el apocalipsis zombie había logrado erradicar 30 años atrás. Era un interesante ejercicio de reflexión sobre la naturaleza humana. Ver cómo, año tras año, centenares de personas dejaban para el último instante la compra de los regalos para sus seres queridos. Daba igual si eran cumpleaños, aniversarios o reyes. Las dependientes iban como locas atendiendo a las preguntas de los clientes, cobrando y maldiciendo el permanecer encerradas en aquel mamómetro de cemento y cristal mientras la ciudad salía a la calle para contemplar la caravana que se organizaba para celebrar la llegada de Sus Majestades de Oriente. En días como estos, Sofía se alegraba de no ser una de las empleadas que atendía al público. Se sentía orgullosa de haber llegado a ser la responsable de seguridad de este gran centro a una edad tan joven. Y le daba una cierta tranquilidad notar el peso de su revólver colgando del cinto. Sentir el frío tacto del metal ayudaba a encontrarse bien. Sofía dio una calada al cigarrillo antes de lanzarlo al suelo en un gesto rutinario. Se giró hacia la puerta principal de los grandes almacenes. Situado justo detrás, contempló como la masa de gente seguía entrando y saliendo. Un par de treintañeros se giraron desvergonzados para mirarle al culo con una sonrisa burlón en su rostro. Estos hombres nunca cambiarán, pensó ella aunque se sentía halagada. La distrajo sin embargo el recuerdo que tenía que compraron su pareja el pack de DVDs de Fringe, aquella serie de televisión que tanto la había recomendado. Inicialmente tenía pensado un regalo mucho más especial, pero cuando discutió seriamente horas atrás y no le apetecía tomarse muchas molestias para agasajar a su amante, especialmente si como ella creía habían roto su relación. De repente de la zona del puerto comenzaron a sonar atronadores los cohetes que acompañaban la llegada de sus majestades los reyes. Anunciaban la felicidad, una felicidad ficticia, y servían para silenciar las abundantes desgracias de los ciudadanos. El ritual era el mismo que en su Argentina natal, solo cambiaba el clima. De su país había logrado huir a los doce años, cuando tuvo lugar el primer apocalipsis zombie. A partir de aquel momento se tuvo que abrir paso por su cuenta en la vida. Su carácter luchador y su carisma le fueron de gran ayuda a lo largo de los oscuros años 90, en los que decidió estrenarse en todas las artes marciales posibles, desde el sabate al taebo, el jiu-jitsu o el taekwondo. Fue entonces cuanto más ensimismada estaba en sus recuerdos, cuando lo escuchó. Primero fue el siempre aterrador ruido de las comas chirriando sobre el asfalto propio de un auto que intenta, desesperado, frenar. Luego, el estruendo de una colisión. Sofía incluso pudo escuchar cómo los cristales se hacían añicos, esparciéndose sobre la calzada. No había duda. Era un accidente. E importante. Segundos después se oyó otra colisión. Dos vehículos chocaron a unos metros del primero. Los accidentes se fueron sucediendo en cadena. Las simples avenidas se convirtieron en un caos. Solo se escucharon claxons, gritos de pánico y explosiones. Los vigilantes de seguridad de la puerta del centro comercial fueron los primeros en llegar al primer vehículo accidentado, que yacía volcado, para auxiliar a sus ocupantes. Comprobaron su estado e intentaron sufocar las llamas que empezaron a asomar por la parte trasera. El tráfico se había colapsado en ambos sentidos de la amplia avenida. A un lado, los conductores curiosos bloqueaban el paso intentando saber qué había pasado. Al otro, había numerosos vehículos atravesados sobre el asfalto. Sofía corrió sin pensar por auxiliar a los pasajeros. Se acercó a un auto que ocupaba una pareja joven. La chica, bella y rubia, estaba aturdida, aunque no parecía tener ninguna herida de gravedad. Su compañero, en cambio, un tipo musculoso de cabeza rapada, parecía más grave. Por su camisa se expandía una amplia mancha de sangre, que contrastaba con la tela blanca. —¡Ayúdame a quitarle el cinturón cuanto antes! —le dijo Sofía a la chica, al tiempo que intentaba desabrocharle la artilugia de seguridad. —¡El trasto este parece haberse deformado con el golpe y no se abre! Sofía no cejó en su empeño durante un minuto, manteniendo todo el cuerpo en el interior del auto. Cuando levantó la cabeza para echar un vistazo a su alrededor, todo había cambiado. Ya nadie se preocupaba por los heridos. La gente abandonaba sus vehículos y solo los choferes de los autos, más lejanos, continuaban haciendo sonar sus claxon para protestar por el atasco. También, al fondo, dos o tres despistados pitaban rítmicamente para unirse a la fiesta por la llegada de sus más gastades, los Reyes de Oriente. Pobres ilusos. Pero lo que más le llamó la atención a Sofía fue una auténtica más humana que corría despavorida de un lugar a otro, sin ninguna dirección concreta. —¿Qué coño está pasando? —pensó para sí. Intentó descubrir el motivo de aquella vorágine. Enseguida la descubrió. A escasos metros de ella, yo el primero. —¡Dios mío! —gritó desde lo más profundo de su ser. La peor de sus pesadillas. Volvía a caminar. Esparcidos por las avenidas, había numerosos zombies pululando de un lado al otro, mordiendo a todo desgraciado al que pillaban desvistado o había sido presa del pánico. Aquellos apestosos a los que Sofía esperaba no volver a ver nunca más habían regresado. Estaban de nuevo allí. Si malo era que estuvieran apenas unos metros de ella y lo hubieran pillado con la guardia baja, peor era que surgieran de todas partes. —¿Qué carajo está sucediendo? Esto era lo único que podía pensar. La respuesta tendría que esperar. Sofía vio que muchos de estos apestosos ya estaban frente a las diversas entradas de El Corte Inglés. Seguramente alguno ya habría entrado. El edificio, como muchos otros, se había adaptado recientemente a las ordenanzas municipales publicadas tras el alzamiento. Primero, fueron algunos hoteles los que lo hicieron de forma voluntaria, para dar ejemplo de seguridad. Luego, vinieron los edificios públicos y aquellos lugares donde se produjeran grandes concentraciones humanas. Todos estaban obligados a adoptar una serie de medidas de seguridad encaminadas a evitar que sucediera lo mismo que en la primera pandemia. Claro que se suponía que era para proteger a los que estaban dentro de la llegada masiva de zombies. Nadie contaban con que en plena noche de reyes aparecerían por sorpresa y a traición, cogiendo a los ciudadanos con la guardia baja. Sofía se acercó a la puerta sur. En el más alto de los escalones que daban acceso al centro, desde donde podía contemplar una amplia vista de planta baja, comprobó cómo la realidad superaba a la más pesimista de sus previsiones. Los zombies habían entrado por diferentes puertas, también por la principal, atrapando a la gente que había en su interior, que no tenía por dónde huir. Instintivamente se giró para constatar que, en efecto, ya los tenía a su espalda. A escasos metros. La salvó el hecho de que muchos de ellos se entretenían despedazando a las presas que iban pillando por el camino. Algo más alejada, la pareja a la que había intentado auxiliar tras el accidente se había convertido en una presa fácil para los zombies, pues atados a sus cinturones no habían podido escapar de aquellas despiadadas y desconsideradas sanguihuelas. Desde donde estaba, y pese al gran ruido, su maldito oído filtraba los desgarradores gritos de la chica, a la que parecía que se le fueran a quebrar las cuerdas vocales. Por un momento le embarcó la duda. Sofía solía ser una persona de grandes reflejos, acostumbrada a tomar decisiones rápidamente, pero nadie podía estar preparado para aquello. No sabía qué hacer pese a su aterradora experiencia en Argentina, a su adiestramiento como vigilante de seguridad, y que aún hoy solía creer escenarios mentales similares para tener claro qué hacer en un momento como este. Debía entrar en el centro comercial y salvar a quien pudiera, o salir corriendo en dirección al mar intentando esquivar a aquella alimaña en su carrera. Fue en aquel momento cuando se topó con Álvaro. Un compañero de trabajo huía despavorido. De un salto subió a los escalones de la puerta principal. Cuando la vio, se detuvo un momento y extrañado le preguntó. ¿Qué haces ahí parada? ¿No ves lo que hay que organizar? Será mejor que pongas en pie en polvorosa, si no quieres convertirte en la escena de uno de estos cabrones. Sin esperar respuesta, Álvaro siguió su alocada carrera hacia el exterior. Nunca le había caído especialmente bien. Era de esos que siempre intentan escaquearse al máximo del trabajo, y nunca tuvo ningún escrúpulo a la hora de tomar según qué decisiones. Aquel era un magnífico ejemplo. La actitud de Álvaro llevó a Sofía a tomar su decisión. No era como su compañero, ni tampoco quería hacerlo. Y aunque no se consideraba una heroína, sabía que la decisión correcta era ayudar a aquella gente. De hecho, para su desgracia, tal vez aquella fuera la primera vez en su vida que sabía cuál era la decisión correcta que debía tomar, aunque también pudiera ser la menos adecuada. El espectáculo que tenía enfrente de ella era escalofriante. Desde su infancia no había vuelto a vivir esa situación. Pese a todo, se mostró decidida. Descendió la escalera y se internó en el centro comercial. Apenas podía avanzar. Una marea de gente la empujaba con dirección contraria. Hacia la única puerta que parecía quedar libre de zombies. Pronto, el centro se convertiría en una ratonera. La cena estaba servida. Sofía estaba atrapada. Comenzaba a dudar si aquella había sido la mejor decisión. Llevaba su pistola en la mano, pero no la disparó. Varios grupos de aquellos seres estaban organizando una verdadera orgía de sangre. Desmembrando personas, extrayendo intestinos y mordiendo los pedazos de carne más tiernos de sus desgraciadas presas. El suelo estaba completamente cubierto de un espeso manto de sangre, al igual que muchas de las estanterías de la planta baja. La mente de Sofía no funcionaba bien y todo aquello le estaba asustando y superando. Lo comprobó cuando se sorprendió a ella misma pensando en el trabajo que tendrían las señoras de la limpieza, al día siguiente arreglando aquel desasguido. Pero tal vez, ya no habría mañana. Mirara donde mirara no sabía cómo podía ayudar. Los vivos estaban cayendo como moscas presas del pánico. La mayoría de la gente no moría por el ataque de los zombies, sino aplastada por la masa en esta vida. Pero, ¿quién les podía culpar por ello? Ante una situación así, el pánico se adueña de las personas y se pierde cualquier control sobre uno mismo. De hecho, ella estaba a punto de sufrir un ataque de pavor. Los videos y las situaciones que Sofía había vivido en la academia no servían para nada. Ver miembros arrancados en cualquier pasillo o tropezar con tripas desparramadas por el suelo era una cosa que podía volver loco a cualquier ser humano. Cuando por fin alcanzó las escaleras mecánicas, aún en marcha, comprendió que jamás podría subir por ellas. La gente descendía en masa hacia un destino que no podía ser otro que la muerte. Decidió entonces probar suerte por la escalera del personal. Aunque estaba algo alejada, se encaminó a ella. De lejos vio cómo algunos desgraciados intentaban romper los cristales de los escaparates para huir. Visión imposible, pues la nueva normativa obligaba a que fueran blindados. Resultaba desolador contemplar el rostro de aquella gente que había visto frustrada su última esperanza de salvar la vida. Aquellos cristales eran ideales para evitar que los seres malignos entraran, pero en aquella circunstancia, eran una trampa mortal. Paradojas de la vida, de la vida y la muerte, pensó Sofía mientras iba hacia las escaleras del personal con la pistola en la mano. En el recorrido tuvo que golpear a todos aquellos que se interpusieron en su camino. La gente había enloquecido. Iban de un lado a otro como pollos descabezados, intentando encontrar una salida en aquella trampa mortal. La presencia de los zombies empezaba a ser cada vez más numerosa y en la planta baja casi no se podía caminar. Atestada como estaba de gente, debía hacer algo y hacerlo rápido. Levantó la pistola sobre su cabeza y disparó varios tiros al aire. Si la situación antes de los disparos era tensa, aún siendo generosos, tras estos, todo solo empeoró. La muchedumbre no huía solo de los zombies ahora. También lo hacía de aquella maníaca que les disparaba. Lo que consiguió con las detonaciones fue abrir un hueco a su alrededor que le permitió llegar hasta la escalera. Comenzó a subir como alma que lleva el diablo. En aquella zona ya no había nadie. Sofía lo tenía ahora claro. La única solución era intentar llegar al piso más alto del edificio, donde era técnicamente imposible que aquellos infernales seres hubieran llegado todavía. Conforme accedía a las plantas, se sentía más y más agotada. Aunque no estaba en mala forma física, aquel sprint y los nervios que le invadían hacía que su corazón latiera en su pecho como si quisiera salir de una. Aún así, tenía bien claro que no se detendría hasta llegar al ático para encontrarse con alguno de sus compañeros en la zona habilitada para los miembros de seguridad. Le reconfortaba que los gritos y chillidos se fueran diluyendo conforme ascendía a las escaleras. Incluso sintió cierta curiosidad por asomarse para comprobar si tal calma era real. Aunque no lo hizo por miedo a hallar a un zombie persiguiéndola. En aquel momento, se sintió más segura. Parecía que había despertado de una pesadilla como si los últimos minutos fueran recuerdos vagos de un mal sueño. Nada más llegar al ático, pudo comprobar que las cosas estaban muy lejos de acabar. Capítulo 2 Reorganización Sofía empujó ligeramente a la puerta y asomó la cabeza con la abertura. Quería comprobar cómo estaban las cosas por allí antes de acceder. Entonces, escuchó el inconfundible sonido de una pistola al ser cargada para disparar. —¡Oye, para, para! ¿Estás loco? —exclamó Sofía fuera de sí mientras se tiraba al suelo temiendo morir de una forma estúpida e innecesaria. Los siguientes segundos se le hicieron eternos. Tumbada boca abajo, esperaba en cualquier momento escuchar el disparo que le reventara la cabeza y acabara con su vida. Llegó a ver incluso su cerebro esparcido por el suelo. Tuvo suerte, sin embargo, y el destino le regaló un poco más de tiempo de vida. No escuchó ninguna detonación, sino una voz familiar que le decía. —¡Carajo, Sofía! ¡Casi te arrebiento los sesos! Sofía levantó la cabeza del suelo y pudo ver a su compañero José guardándose el arma en su cartuchera. —¡Oye, no me mires así, Sofía! Reconoce que hubieras hecho lo mismo. Es más, tú seguramente me habrías volado la cabeza sin contemplaciones. —De acuerdo, no te lo tendré en consideración —dijo Sofía intentando recuperar la normalidad. —¡Y te dije mil veces que no me llames Sofía! ¡Ni son ni nada por el estilo! —¿Lo viste, jefa? —preguntó José mientras ayudaba a su compañera a levantarse. —¡Estos malditos cabrones están por todas partes! ¡Algunos hasta parecen extrañamente ágiles! —¡Resulta macabro verlos moverse de esa manera! —Lo único que sé es que no es normal. Ahí abajo hay una verdadera masacre —replicó Sofía intentando poner en orden sus ideas al tiempo que buscaba una explicación razonable para todo aquello. —Y encima, me estropearon a la cita que tenía con mi novia, o lo que sea que seamos en estos momentos. Sofía miró a su alrededor intentando situarse. La última planta era la menos concurrida. En ella se exponían productos en oferta o de ocasión. Allí se encontraba el restaurante, con amplias pistas sobre la bahía y la ciudad. También estaba allí el control de seguridad desde el cual Sofía procuraba que todo estuviera en orden. Había una veintena de trabajadores del centro y una docena de clientes. Todos habían sabido mantener la calma y no se habían precipitado escaleras abajo en una estampida humana que había acabado en una violenta masacre. Sofía se sintió tentada en encerrarse en la habitación blindada de seguridad y contemplar lo que sucedía por los monitores. Pero desechó la idea. No tanto por problemas de conciencia, sino porque sabía que aquello no sería pasajero y se prolongaría más de lo que a un principio cabía esperar. Justo en aquel momento se dio cuenta de que había un ruidoso silencio en toda la planta. Los allí presentes la miraban a la espera de que fuera ella la que dejara que hacer. Ella llevaba el uniforme y pistola. Ella tenía que organizar aquel desastre. Era lo mínimo que se podía esperar de la jefa de seguridad de aquellos grandes almacenes. Menuda mierda, pensó para sí. Cuando acepté el puesto fue porque tenía mejor sueldo y mejor horario, no para cargar con semejante responsabilidad. Bien, ¿cuántos miembros de seguridad hay en esta planta? Preguntó Sofía intentando ganar algo de tiempo. Siete, contándonos a nosotros dos y a los tres que están en la sala de monitores, respondió José. Los quiero a todos aquí en dos minutos y trae las llaves de la sala de monitores. No quiero que a nadie se le ocurra ideas ingeniosas de supervivencia. Y sobre todo, intenta localizar a un miembro del servicio técnico. Unos segundos después, José estaba de regreso con todo el personal de seguridad que había en la planta. El resto de personas formaban un corrillo alrededor de Sofía. Ante todo, conviene que no cunde el pánico, dijo Sofía con la voz seca mientras aseguraba de recoger las manos de José las llaves de la sala de control. Sudaba en abundancia. No importaba y no soportaba que todos estuvieran pendientes de ella. Solo recordaba una situación similar durante el proceso de selección de personal de aquellos almacenes. Ya hacía algunos años. No tengo ni idea de lo que está sucediendo allá afuera, ni de dónde han salido todos esos malditos. Simplemente sé que en estos momentos, el tiempo corre en nuestra contra. En cuestión de minutos estarán aquí arriba y de las decisiones que tomemos a continuación, dependerán nuestras vidas. ¿Qué significa cuestión de minutos? Preguntó una de las empleadas. Que los zombies no tardarán en aparecer por aquí. Y cuando lo hagan, serán centenares. La calle está llena de esos seres y solo Dios sabe a cuántos habrán infectado allá abajo. José, ¿localizaste ya a alguien del mantenimiento? Preguntó de golpe. No, no a nadie de momento. Pues ve corriendo a la sala de seguridad e intenta encontrar a Marcos y Lucas. Creo que hoy estaban de guardia. Y de paso mira en qué planta están los zombies. Deberíamos decidir si nos hacemos fuertes en esta planta o descendemos un par de pisos más y nos atrincheramos en la tercera o la cuarta. Nadie. Dijo nada. Si alguien tenía algo que decir, no se atrevió. Genial. Pensó Sofía. Me van a tocar a mí tomar todas las decisiones. Bien, ya que nadie opina, nos vamos a quedar aquí. No hay nada en las plantas inferiores que pueda hacernos ayuda y... Creo que tal vez sí lo haya. La interrumpió Mónica, otra empleada. Si como usted dice, allá abajo hay tantos zombies, pasarán varios días antes de sofocar la revuelta. Aunque no sea tan grave como la del 85. De todas maneras, no estaría de más contar con la sexta planta, donde se ubican muebles y decoración. Así tendremos lámparas y colchones por si hemos de pasar muchos días aquí. Sofía agradeció que alguien más fuera capaz de pensar. Dio la razón a su compañera y comenzó a dar órdenes y repartir tareas. Aún no sabía que estaba salvando la vida a todos los allí presentes. José. Voy a descender con los muchachos. Avísame a través del walkie si ves a alguien con presencia hostil. Y localiza a los del servicio técnico de una puñetera vez. El resto, tomen los subfusiles de control y bajen conmigo. La cabina de seguridad parecía un arsenal. El gerente del centro estaba obsesionado con los zombies. Y las medidas de seguridad eran bastante buenas en aquel edificio. Una de las que se habían tomado era guardar numerosas armas. Ahora lo agradecían. Aquella gente confiaba en ella, porque nadie rechistó. Y la siguieron en silencio. Sofía encabezaba el grupo. La patente inferior estaba en el más absoluto de los silencios. Cada paso que estaban retumbaba como truenos furiosos en una desbocada tormenta. ¿Dónde están los zombies? Preguntó Sofía a José a través del walkie. Estaba muy nerviosa en aquellos momentos. Lo de allá abajo es una auténtica carnicería. Nadie se va a salvar. Absolutamente nadie. Los zombies están entretanto en masa por las cuatro puertas y las salidas del parking han quedado inutilizadas por varias colisiones en cadena. Espera. Creo que por la salida del parking de la calle Aragón están escapando corriendo aquellos que abandonan sus vehículos. De acuerdo. No dejes de informarme. Serás nuestros ojos a partir de ahora. ¿Alguna novedad con Marcos y Lucas? Preguntó Sofía mientras intentaba abarcar con la mirada aquella planta en toda su amplitud. Nada. No logro localizarlos. Resulta difícil porque hay muchos puntos muertos que no detectan las cámaras. Y porque la planta baja es un verdadero caos. De todas formas, la buena noticia es que los zombies se dirigen en su gran mayor... Al parking. Lo que nos va a dar algo más de tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Contestó Sofía. Se tranquilizó al comprobar que aquella planta estaba libre de zombies. Echen un vistazo por si acaso. El resto que levante barricadas con los muebles ante las escaleras mecánicas y también los ascensores. Tomás. Tú vienes conmigo abajo. Si aquella planta está libre de bichos, subiremos herramientas que nos puedan ser útiles. Necesitamos cemento. Todo el que podamos. Trajeron un especial desde Francia que era una pijada de colorines. Sofía recorría la planta tomando todo aquello que pensaba que podía servir. Mantenía sus cinco sentidos en alerta para no caer en las garras de aquellos seres despreciables. Pese a no ser muy ágiles, eran tan sigilosos que en muchas ocasiones te sorprendían con la guardia baja. A veces permanecían quietos durante horas a la espera de que un humano pasara junto a ellos para balanzarse sobre él. Entonces, estabas perdido. En una de sus idas y venidas, escuché un ruido sospechoso en la zona de ascensores. —¡Maldición, José! ¿Estás dormido? —preguntó fuera de sí. —¡Hay algo junto a los ascensores! —Lo siento, Sofía. Son muchas cámaras y no puedo verlas todas a la vez. Se defendió el hombre apurado. —No te enrolles y dime qué demonios ves. —Bien, hay un tipo en el suelo, aunque no lo puedo distinguir bien. Mientras hablaba, intentaba acercarse a aquel hombre con la sombra. Durante unos segundos, que se hicieron eternos, guardaron silencio. —No parece un zombi, aunque no le queda mucho para hacerlo por su aspecto. —Estás de suerte. Ahí tienes a tu chico de mantenimiento —exclamó José. Sofía corrió tan rápido como pudo hacia la zona de los ascensores. Fue tan alocada la carrera que tropezó y cayó al suelo. Por unos minutos, había olvidado su máxima sobre la seguridad. Capítulo 3. Heridas sin alternativa. Acababa de tropezar con una de las cajas que a las prisas de última hora habían dejado tiradas en el suelo. Afortunadamente, no se había hecho ningún daño. Se levantó como pudo y en apenas unos segundos atravesó la puerta que daba acceso a la zona de ascensores. Habían tres en total. Allí, frente a la puerta, estaba Lucas, arrodillado y llorando sobre un pequeño charco de sangre de un rojo oscuro casi negro. —Lucas, ¿estás bien? —preguntó Sofía alarmada. El técnico de mantenimiento levantó la cabeza sobresaltado. En aquel momento, la chica pudo ver una herida de su pecho, por la que emanaba abundante sangre. Se la cubría con las manos, intentando taponar la hemorragia. —No me jodas, Lucas. ¿Te has dejado herir por esos malditos bastardos? —Sí, es bueno verte también. Me temo que sí. Aún no me creo que haya podido escapar con vida de allá abajo. No recuerdo haber visto tanta sangre en mi vida. Estaba esparcida por todos lados. Fue con esta sangre con la que resbalé. Al caerme atrapó una de esas nauseabundas alimañas. —¡Mierda, Lucas! —Lucas. —Lucas, Lucas. —No me dejas alternativa. Voy a tener que... Voy a tener que matarte. Bramón Sofía a punto de llorar intentando aclarar sus ideas. —La verdad es que... Debí de haberme quedado abajo para morir. Pero vi un ascensor abierto y no pude evitar entrar para escapar de aquel maldito infierno. Transcurrieron unos segundos sin que ninguno de los dos hablara. Ambos sabían lo que éste tenía que hacer. Pese a ello, Sofía intentaba buscar una solución. Además, para el plan que había preparado, era indispensable un encargado de mantenimiento. El silencio fue roto por el timbre de uno de los ascensores llegando a la planta. Ambos pegaron un respingo. No hubo tiempo para más. Un grupo de zombies algo desorientados salió de su interior. Había tantos que Sofía tuvo tiempo de sorprenderse por la capacidad del elevador. Un pensamiento inútil en aquellos momentos. Debían haber seguido a alguien hasta el interior. Pues los restos de los que hace unos minutos eran seres humanos permanecían esparcidos por el suelo. Durante un instante, Sofía pensó en dejar a su merced a Lucas. Pero éste entendió lo que se proponía hacer y la miró suplicante. Lo ayudó a levantarse. Y giraron sobre sus talones en el mismo momento en que los zombies se abalanzaban sobre ellos. Corre. Corre por lo que más quieras. Aquí no tenemos la más mínima oportunidad contra estos malditos. Vociferó Sofía, que notaba como una vez más el corazón le latía desbocado. Correr con Lucas colgado de los hombros no era tarea fácil. Les habían sacado unos pasos de ventaja. Pero en aquel momento su compañero volvió a tropezar y los dos acabaron tirados en el suelo. Dos zombies estaban ya sobre ellos, prestos a devorarlos. Le salvó la ambición por alcanzar a su presa, que les hizo tropezar, cayendo de bruces sobre ellos. Sofía sintió el fetido aliento del más gordo sobre su rostro. Lo que le provocó una arcada que casi no pudo contener. Y fue vestido de presidiario, algo que le llamó la atención. En aquel preciso instante, Lucas soltó un grito desgarrador que heló la sangre de Sofía que ya se incorporaba. Aquel depredador había asestado un doloroso mordisco en el cuello de su compañero, arrancándole un buen pedazo de carne. ¡Maldición! exclamó al ver al pobre Lucas retorcerse de dolor. Mientras el zombie saboreaba su bien ganado premio con cara de satisfacción, Sofía cargó su arma y disparó a aquella criatura en la cabeza, que reventó en mil pedazos. Tomó a Lucas por la saxila y la ayudó a incorporarse. Este casi no podía andar, pero la chica lo arrastró fuera de aquel pasillo, donde eran presa fácil de aquellos seres monstruosos, que estaban a pocos centímetros ya. De hecho, sintió el tacto de uno de ellos. Pero no se giró. Comenzó a empujar con toda su alma la puerta de salida. Quedaba al pasillo de los ascensores y daba acceso a la tienda. El zombie había asido su camisa, que se arrasgó con violencia, pero gracias a ello pudo escapar de sus garras y acceder otra vez al centro comercial. Tomás y Gómez, que habían escuchado el disparo, ya estaban allí para defenderlos. Con las armas en ristre, apuntaban hacia la puerta. En aquel momento éstas abrieron y los zombies entraron en grupo atraídos por el olor a carne fresca. Gómez y Tomás vacieron sus cargadores contra los muertos vivientes. Entre los nervios, y que no eran muy buenos tiradores, la gran mayoría de las balas no dieron en su objetivo, lo que provocó que dos de los zombies llegaran hasta Tomás, al que comenzaron a desmembrar en solo unos segundos. Ante aquella escena, Gómez se quedó petrificado por el horror. Le salvó de una muerte segura a Sofía, que había alejado a Lucas de la escena y se había acercado para disparar a uno a uno a aquellos malvados. Disparos certeros y precisos que acabaron con todas las animañas. En segundos, Ginnard y López se unieron a la fiesta. Poco después, todos los zombies yacían en el suelo. Sofía corrió de nuevo hacia Lucas. —¿Cómo te encuentras? —dijo. Sabía que la pregunta era retórica, e incluso una burla, pero no sabía muy bien qué decir a su compañero en aquellas circunstancias. —Haz tu trabajo e intenta que sea lo menos doloroso posible. —¿Quieres? —replicó Lucas, que aún se mantenía perfectamente consciente. Tenía bien claro cuál era su destino. —Siento ser tan egoísta. —Pero no puedo hacerlo —aseguró Sofía, mientras hacía gestos a dos de sus compañeros para que montaran guardia junto a los ascensores para evitar que se repitiera una escena como la que acababan de vivir. —Ya, vamos. No me vengas con esas porquerías, Sofía —dijo algo decepcionado Lucas. —¿O es que no tienes las agallas para apretar el gatillo? Sabes perfectamente que agallas me sobran, pero necesito que me hagas un último favor. No me llames Sofía. No seas idiota incluso cuando estás a punto de morir. Capítulo 4 Escaleras arriba Escaleras abajo Sofía arrastró como pudo a Lucas hasta la escalera mecánica y ambos subieron a la sexta planta. Verlos aparecer llenos de sangre a uno gravemente herido no ayudó a tranquilizar las cosas allá arriba. Las caras de los presentes eran de auténtico pavor. Incluso alguno no pudo evitar emitir un breve gritito. —¿Hay algún médico entre ustedes? —preguntó Sofía mientras miraba a su alrededor. —Tal vez yo pueda ayudar en algo —dijo Laura, una de las chicas que trabajaban en el centro comercial. —Estoy estudiando enfermería y creo que podré frenar la hemorragia o al menos hacer algo para que no pierda más sangre. —Adelante. —Lo necesitamos vivo. —Ha de durarnos un par de horas más todavía —sentenció Sofía algo más animada. —Lucas, estamos en tus manos y necesito que nos ayudes. En poco tiempo, no sé cuánto, tal vez una hora, tal vez dos, tal vez diez, los apestosos comenzarán a subir por esas jodidas escaleras mecánicas. Si llegan no podremos hacer nada para detenerlos. Es aquí donde apareces tú. Necesito que inviertas el sentido de las escaleras mecánicas que dan acceso a esta planta y que acelere su velocidad todo lo que puedas. Así estos malditos sacos de carne podrida no podrán subir y ganaremos algo de tiempo mientras vienen a rescatarnos. —¿Y si mientras tanto me convierto en uno de ellos? —preguntó Lucas, consciente del peligro. —Por esto no te preocupes. No me voy a separar de ti. Te doy mi palabra de que antes de que esto suceda te habré volado los sesos sin el menor miramiento. —Carajo, Sofía, menudo consuelo, ¿eh? —suspiró Lucas. —Por tu constitución creo que podrás aguantar bastante tiempo antes de transformarte. Estás fuerte y siempre has sido un ejemplo de vitalidad y fortaleza. Por lo que sé, no has faltado ni un día al trabajo. Esto quiere decir que estás muy sano. Nunca se sabe. Puede que inventen una cura contra el virus después de lo que está ocurriendo. No había acabado la frase y Lucas ya había bajado a la quinta planta atrás de... en el pequeño panel de mando situado en la parte derecha de la escalera. —Será mejor que comience a manipular estas máquinas, sea que te equivoques respecto a mi vitalidad. —Aunque no lo he hecho nunca. No creo que sea muy complicado cambiar la configuración y programarlo en el sentido que quieres. Aclaró Lucas. Las heridas le dolían con virulencia. Laura había conseguido frenar la hemorragia y le había colocado unos paños y vendas que le hacían sentir más cómodo. Se concentró en el trabajo para intentar ignorar el dolor. Fue entonces cuando el walkie de Sofía atronó para desgarrar el silencio. —Será mejor que se den prisa. —Están subiendo —informó José desde la cabina de vigilancia. —Maldición —bramó Sofía contrariada. —¿Cuántos son? —Me temo que son todos —contestó José con un punto de pánico en la voz. —Han acabado la masacre allá abajo y ya están ascendiendo en busca de nuevas víctimas. Ahora mismo están en la segunda planta. Tendrías que verlos. Resulta escalofriante contemplar cómo suben por las escaleras mecánicas tan quietos, moviendo simplemente la cabeza de un lado para otro. Corran porque parecen tener claro que su objetivo ahora está centrado en nosotros, ya que ya no tienen provisiones allá abajo. Lucas apretaba con fuerza los dientes. El dolor iba en aumento y resultaba desgarrador. Sentía como si le quemaran las venas por dentro. Además, la fiebre le había subido. Era altísima. —Tercera planta, Sofía —informó José, que iba viendo a los muertos vivientes por las pantallas de la cabina, mientras las escaleras mecánicas seguían funcionando en su sentido habitual. —Ya casi lo obtengo. ¡Ya casi! Repitió Lucas para darse ánimos a sí mismo. —En teoría es una modificación sencilla. Simplemente hay que resetar el programa y cambiar la combinación. Estas escaleras están preparadas para circular en ambas direcciones. —Cuarta planta, Sofía —los tienen debajo de sus pies. Son alrededor de un centenar. Conforme subían, se iban ido desperdigando al pillar aquí y allá algún desgraciado que se escondía para salvar la vida. —No se despisten. ¡Van por ustedes! Al cabo de unos segundos, el corazón de los allí presentes dio un vuelco al ver aparecer al primero de ellos. Era un chico joven al que le faltaba el brazo. Ascendió por las escaleras hacia ellos con una estúpida sonrisa en la boca que hacía aflorar toda su dentadura. —Debía de estar contento cuando murió —se dijo Sofía mientras apuntaba con su arma a la cabeza del zombi y apretaba el gatillo. No hubo ni diez segundos de pausa. Tras este aparecieron otros e iniciaron en la ascensión. —Sofía, el disparo parece haber alertado a todos los demás zombis del centro. Están comenzando a subir los que se habían quedado rezagados en la planta inferior. En breve hará una verdadera marea de muertos. Ahí abajo. Sofía disparó tres veces. Sus compañeros la secundaron. Pronto comprobaron que sería inútil. Era imposible acabar con todos ellos. No había ni munición ni tiempo suficiente. Los primeros estaban a escasos dos metros del final de la escalera cuando Lucas exclamó. —¡Y ella está! Pero aquello no funcionó. La escalera seguía girando en su sentido habitual. El primero de los zombis llegó a la altura de Lucas. Y antes de que Sofía tuviera tiempo de disparar, agarró el cuello del técnico. —¡El botón! Masculló Lucas con un tono de voz apenas perceptible. Tan bajo que nadie alcanzó a entender aquellas dos palabras. Sofía golpeó con la culata del subfusil la cabeza del zombi, que soltó a Lucas. Este, en un gesto magnánimo, aún tuvo suficiente fuerza para alargar las piernas y apretar el botón rojo que había en el extremo inferior de las escaleras. En aquel momento, la cinta transportadora separó el seco y la mayoría de los zombis cayeron al suelo impulsados por el frenazo repentino. Ahora, solo hacía falta apretar una vez más el botón para que el sentido cambiara. Cuando Lucas intentó hacerlo de nuevo, el zombi que lo agarraba de nuevo con fuerza por el cuello se le impidió a la vez que le hincó los dientes en su oreja. En aquel momento, Sofía percibió que el peligro era inminente, y que si Lucas no conseguía apretar el botón, morirían todos irremisiblemente. Así pues, disparó su arma contra la cabeza del zombi que mordía la oreja de Lucas. Pese a que quedó completamente sordo, herido de muerte y lleno de sangre, Lucas consiguió apretar el nuevo botón. Un instante después, las escaleras mecánicas comenzaron a funcionar, pero esta vez con la dirección descendente. Se oyeron algunos gritos de júbilo en la quinta planta, en especial cuando los zombis que aún estaban sobre la escalera empezaron a caer y a rodar hacia el suelo de la planta inferior. En aquel momento, los gritos se multiplicaron, lo que impidió oír a José que advertía de nuevo un peligro, del que aún no se habían percatado. Cuando Sofía consiguió escuchar las voces que trinaban desde aquel paparato, quedó estupefacta. —¡Dejen de chuparse los pitos y miren detrás de ustedes! —gritaba José desesperado. Sofía no se lo podía creer. Con la tensión se había olvidado de que aquella planta se accedía por dos escaleras, y la que tenían a unos cincuenta metros ya había comenzado a vomitar sombris. El peligro no había acabado todavía. Capítulo 5. Escaleras y ascensores. —Rápido —dijo Sofía—, quiero aquí a todo aquel que pueda empujar un arma. Me da igual si es civil, militar o secular. De lo contrario, juro ahora mismo que cuando hayamos arreglado este desaguisado, me ocuparé personalmente de echarle a la puta calle. —José, encárgate de comunicarlo ahora mismo por los altavoces, para cualquiera que no me haya podido oír en la sexta planta. El resto, conmigo. Una vez más, el destino de todos los allí presentes estaba en sus manos. Dependía de lo que hicieran los próximos minutos. Sofía no lo dudó ni un instante. Avanzó firmemente hacia aquella manada de caminantes. Cuando estuvo a una distancia prudencial, abrió fuego. Tras ella, todos sus compañeros dispararon a discreción. Uno de ellos había recogido a Lucas para llevarlo en volandas hasta la segunda escalera. Cada vez que salían más zombies por aquel hueco, aunque unos minutos después llegaron los refuerzos. Con ellos pudieron reconducir la situación y limpiar de zombies la zona hasta llegar a los pies de la escalera. —¡Venga! ¡Casi no tenemos tiempo! —exclamó Sofía mientras señalaba la caja de mandos. —Si no lo arreglamos, estaremos perdidos. No podemos frenar mucho tiempo a esos apestosos. En efecto, cada vez que se congregaban más bastardos, en la cuarta planta ahí todos dirigían hacia aquella escalera de manera inmutóntica. Sabedores de la gran recompensa que les aguardaba arriba. Esta vez Lucas no tardó mucho en invertir el sentido de la escalera, aunque el dolor le impedía casi pensar. Cuando terminó, la calma retornó a la quinta planta. —¡Ya tenemos eso prácticamente sellado! —suspiró Sofía mientras contemplaba cómo los zombies que se aventuraban a poner un pie en las escaleras mecánicas eran escupidos hacia atrás por ella. —Sólo queda un punto por el que puedan entrar. Los ascensores y las escaleras de servicio. —Vamos a sellarlas para poder estar tranquilos. Dentro de lo que cabe. Tengo ganas de poner en marcha algún televisor y enterarme de qué narices está sucediendo allá afuera. —¿Sellar las escaleras, dices? —preguntó de repente Mikkel, uno de los civiles. —No me malinterprete, señorita. Agradezco mucho todo lo que está haciendo por nosotros, pero no creo que sea prudente sellar un punto de escape que sin duda podríamos utilizar más adelante. Tal vez no me conozca, pero soy de un alto cargo del gobierno autónomo, y creo ser la máxima autoridad competente para tomar este tipo de decisiones. —Me parece que usted es quien no ha entendido la verdadera situación a la que nos enfrentamos aquí, señorito. —replicó algo cansada su día. —Hubiera agradecido a ese liderazgo del que tan gentilmente hace gala ahora cuando comenzaron a aparecer los zombies por las escaleras mecánicas. El que de su opinión ahora me parece algo oportunista, lo que no me extraña viniendo de un poliquítico. Así que, a menos que sea el mismísimo dueño de este edificio y tenga las escrituras en el bolsillo para que yo las vea y pueda demostrarme que es mi jefe, le agradecería que apartara su gordo culo de delante de mis narices y me dejara hacer mi trabajo. —Como jefa de seguridad de este sitio, soy la máxima autoridad competente para sellar la mierda que considero oportuna. Sofía se tomó unos minutos antes de dirigirse hacia la zona de ascensores para dar las últimas órdenes a los allí presentes. Aquel politicucho le había desconcentrado. Le indignaba la actitud de estos personajes. Para quitarse el mal sabor de boca, exclamó, no sin cierta ira. —Quiero en todo el momento a un hombre armado delante de cada una de estas escaleras para evitar sorpresas y a un tercero para que vigile a los dos primeros, por si acaso. —José, no pierdas detalle de los monitores. Necesitaré un informe de la situación en una hora. Y por favor, que alguien limpie toda esta sangre y ayude al politicazo ese a arrojar los cadáveres escaleras abajo. —Ah, que alguien suba a Lucas a la sexta planta y no lo pierda de vista. No sea que tengamos el enemigo en casa. Yo necesitaré que tres hombres mañosos y musculados me acompañen hasta los ascensores ahora mismo con varios de los sacos de cemento que hemos subido antes. Acto seguido, se dirigió hacia la zona norte de la planta para comprobar que estuviera despejada y no hubiera más zombies hambrientos en busca de carne fresca que llevarse a la boca. —Perfecto, los ascensores no nos han traído ninguna sorpresa —dijo mientras intentaba no patinar en el enorme charco de sangre porque se había formado frente a las puertas en la primera atribulca. —¿Puedes oírme, José? Necesito que me indiques si hay zombies subiendo por las escaleras del personal. —Hay unos cuantos, Sofía, pero están todavía algo perdidos en la segunda planta. —Perfecto, así tendremos tiempo de sellar esta puerta. —¡Y no me llames más, Sofía, o te vuelo a los cojones! —gritó Sofía, que pese a la situación aún mantenía un halo de coca. Antes de empezar a bloquear aquella entrada, tenía una cosa que hacer. No quería prescindir de los ascensores, pero era consciente de que era un peligro constante. Sofía apretó el botón del primero de los elevadores. Se separó un metro y apuntó con su subfusil hacia la puerta. Diez segundos después, la campanilla del ascensor sonaba y sus puertas abrían. En aquel momento sonó un disparo que hizo en mil pedazos el espejo de su interior. Se hiciera añicos. —¡Lo siento, Sofía! —dijo algo avergonzado uno de los hombres que la acompañaba. —¡Vi algo que se movía y no pude evitarlo! —¡No importa! ¡Tenemos los ascensores más que comprobar! —respondió Sofía echando un vistazo al interior del habitáculo, donde quedaban los restos completamente destrozados de lo que hacía a menos de una hora había sido un cliente de aquel centro comercial. —¡Tenemos que bloquear el sensor óptico de las puertas para evitar que accidentalmente lo llamen uno de esos bichos y se acaben montándose dentro! Al destino le gusta jugar con este tipo de cosas, de modo que cuantas menos opciones les demos, mejor. Apretó el botón del segundo ascensor y ella misma se encargó de bloquearlo. Quedaba el tercero. —Tardó algo en llegar. Cuando se abrieron las puertas, dentro había cuatro zombies de agachados. Daban buena cuenta de que el cadáver de un pobre desgraciado que le había servido de improvisado aperitivo. Un chorro de plomo les reventó la cabeza. —¿Tienen problemas allá abajo? —preguntó José por el walkie. —Tanto escándalo ha alertado a las alimañas y se dirigen hacia donde están. Se encuentran todavía lejos y se lo toman con calma, pero suben sin pausa. —Sí, muchas gracias, José. ¡Nos daremos prisa! —digo Sofía mientras abría la pesada puerta de metal con una reducida ventanilla y de grueso cristal que asomaba hacia las escaleras del personal. El inconfundible rutinario y desquiciante run-run de los zombies se podía escuchar en toda claridad desde donde estaban. —No disponemos de mucho tiempo, pero eso debería bastarnos. ¿De acuerdo? —También... Tenemos que estar preparando el cemento y sellar por completo esa puerta. —Al igual que la de la planta superior. Es un material importado. Solo hace falta mezclarlo con agua y algo de arena. Así habremos logrado aislarnos por completo de esas bestias y podremos esperar a que esta pesadilla pase y vengan a rescatarnos. —¿Arena? —preguntó uno de sus compañeros. —Sí. Tenemos bastantes sacos en la sección de mascotas, del que se utiliza para los gatos. Y antes de que lo pregunten, tienen toda el agua que quieran en los lavabos de allá al fondo. —Por si acaso, vayan con cuidado. No creo que haya ningún zombie dentro, pero mejor comprobarlo antes. Uno de los hombres que acompañaba a Sofía intervino en aquel momento. No lo conocía, por lo que pensó que sería un cliente que se vio atrapado en aquel desastre. —Ehh... Oiga, señora, no quiero ser aguafiestas, pero... En los sacos se puede leer que este cemento tarda alrededor de una hora en secarse. Me temo que esos cabrones aparecerán por aquí antes. —Maldición, no puede ser —escuchó Sofía. Mientras sus compañeros lo preparaban todo para sellar las puertas, se concentró en buscar una solución. —Estamos jodidos. A menos que ganemos un poco de tiempo. Tengo que pensar en algo y rápido. Capítulo 6 El gato y el ratón —José, voy a bajar a la tercera planta por el ascensor. ¿Cómo está la situación allá abajo? Preguntó Sofía mientras entraba en el primer aparato. —¿Estás loca? Hacer esto es un puto suicidio. Será mejor que te des prisa. Ya estoy de camino y me gustaría saber que me encontraré. José enfocó en las cámaras hacia los ascensores de la tercera planta. —Bueno, la buena noticia es que no hay muchos zombies por ahí. Casi todos están concentrados en la cuarta atraídos por ustedes. La mala noticia es que... —Es que está a punto de llegar los visitantes que suben por las escaleras de servicio. Sofía salió del ascensor en la tercera planta y lo envió vacío a la cuarta. Tras tomar aire, pegó su cara al ventanuco de la puerta e hizo ruido para llamar la atención de la vanguardia de zombies que subían con ritmo cansino. Primero lo hizo tímidamente, pues no estaba convencida de que aquella hubiera sido una buena idea. Tal vez lo más sensato era volver al ascensor y escapar a la sexta planta. De todas maneras, se convenció de que no quedaba otra opción. Si quería sobrevivir, no había otra. Ella y la gente que la acompañaba. En unos segundos, los primeros zombies comenzaron a empujar las puertas tras los que se hallaba Sofía. En un principio, los empujones fueron leves, casi tímidos, para convertirse en fuertes y llenos de furia poco después. Entonces, Sofía aguantaba como podía la puerta con su cuerpo. Cuando ya no pudo contener durante más tiempo a aquellos bichos, pensó que había llegado el momento de largarse de allí e iniciar una furiosa carrera para salvarse. Comenzó a correr por el pasillo más ancho. Los zombies no tardaron ni dos segundos a salir de su persecución. Por suerte, para ella, parecía no haber muchos animales lejos en aquella planta. Mientras corría, echó una mirada para hacer un repaso general de cómo estaba la situación. En aquel piso, no era cuestión de correr a lo loco. De momento, todo parecía ir bien. Los pocos zombies que veía estaban desperdigados. Se encaminó a la zona de los juguetes. Se giró varias veces para comprobar si la legión de zombies se había subido por las escaleras y aún la perseguía tal y como había planeado. Efectivamente, allí estaban. La imagen era escalofriante. Verlos avanzar hacia uno hubiera helado la sangre del tipo más rudo de la isla. Y seguramente del continente. Como les había sacado algo de ventaja, decidió derribar algunas estanterías. Los juguetes se esparcieron por el suelo. Estos. Los distraerían un rato. Pero sabía que no tenía muchas posibilidades de salir viva de allí si no huía. Era hora de subir hasta la cuarta planta. Hizo un brusco cambio de sentido y corrió tanto como pudo hacia las escaleras mecánicas. Ascendió velozmente por ellas, superando los escalones de tres en tres. En la cuarta planta, las cosas estaban mucho mejor. Los zombies habían comprendido por fin que no podían subir por las escaleras. Ahora, solo en sentido descendente y pululaban de un lado para el otro sin saber hacia dónde ir. Pese a que, tosudos, no desistían de su idea de alcanzar los manjares que había en la planta superior. Descubrió con pavor que la zona de los ascensores hacia la que se dirigía estaba repleta de muertos vivientes. No podría llegar hasta las cabinas, que pensaba eran su salvación. El plan que tenía en mente había fracasado. Era imposible regresar junto a sus compañeros tal y como había planeado. Tal vez tenía razón José cuando dijo que aquello era un suicidio. Solo tenía una solución. Ascender por las escaleras mecánicas que iban en sentido contrario. Estaba en buena forma y era bastante más inteligente que aquellos tipejos. Lo primero que tenía que hacer era avisar a sus compañeros de que era ella la que subía. No hubiera sido una buena idea que la confundieran con un zombie y la abrieran a tiros. ¡Oigan, los de arriba! ¡Soy Sofía y voy a subir! ¡No disparen! ¡Por lo que más quieran, no vayan a disparar! Vociferó. Un grito que le podía salvar la vida. Pero que hizo que algunos de los zombies que tenía más próximos a apenas 4 o 5 metros se percibieran de su presencia y se dirigieran hacia ella. Estaba cansada. Las piernas le temblaban sin control. Tenía que concentrarse en reunir todas sus fuerzas para subir aquella escalera que descendía rápidamente. Cuando aquellos monstruos estuvieron a muy poca distancia, no tuvo más remedio que iniciar la carrera. El corazón se le disparó de nuevo y notaba sus latidos golpeándola con violencia en el cerebro. Tras poco más de un minuto, la carrera alocada. Ahora solo le faltaba un metro para conseguir su objetivo. Entonces, un pequeño tropezón le hizo retroceder un buen retrecho. Desanimada, pensó en jamás poder conseguirlo. Que no llegaría nunca al final. Ahora estaba agotada. Ya llegaba al final, pero no sentía las piernas. Pero justo en ese momento, que ya no podía más. Que estaba a punto de abandonar la lucha y dejar que aquellas escaleras mecánicas la devolvieran a los pies de los zombies que la esperaban abajo. Sintió como unos brazos fuertes y musculosos la levantaban y la subían por los aires hasta la quinta planta. Permaneció varios minutos tumbada en el suelo, casi inconsciente. Cuando recobró algo de aliento y pudo recuperar la visión doblada por el agotamiento, su salvador ya había desaparecido. Quizá algún día podría saber de quién se tratara. Ya que recuperada a Sofía, se acercó a la zona de los ascensores. —¡Carajo, Sofía, ¿de nuevo por aquí? Le preguntó uno de sus compañeros. No hemos ganado mucho tiempo con tu maniobra, ¿sabes? Créeme, estará suficiente. Y si me vuelves a llamar Sofía, te meto el cañón por el culo. Masculló entre dientes. Al menos he conseguido que estén entretenidos allá abajo, lejos de las escaleras. De todas formas, siempre puedes tomar el ascensor y bajar tú mismo. Si no, convendría que alguien lo llamara y tenerlo de nuevo aquí para evitar sorpresa. Los primeros zombies que aparecen del otro lado de la puerta tardaron dos horas. Para entonces, la zona estaba ya sellada con varias capas de cemento. Aquella puerta no se volvería a abrir, a no ser a base de martillazos. De momento, estaban seguros. O al menos, eso es lo que ellos pensaban. Capítulo 7 Opciones humanas y posibilidades Aquel había sido para Sofía el día más intenso de su vida. El momento del desayuno de aquella mañana, preparando junto a los jefes de sección la dura jornada de Reyes, se le antojaba ahora tan lejano que parecía perdido en el espacio y el tiempo. Desde que empezó este drama, era el primer momento que podía pararse a pensar algo tranquila. No tenía ni puñetera idea de lo que se estaba aconteciendo. Solo sabía que tenía que luchar para sobrevivir. Las líneas telefónicas, tanto móviles como fijas, estaban saturadas. La conexión con el exterior era imposible, y la televisión que había en la última planta no informaba nada. No sabía dónde encontrar alguna luz entre tanta oscuridad. Se dirigió hacia la sala de control donde José permanecía encerrado. —¡José, abre! ¡Soy yo! exclamó mientras aburriaba la puerta para que la abriera. Sabes perfectamente que no me gusta que te encierres, y menos en estas circunstancias. —¿Qué acaso temes que te deje a merced de los zombies mientras yo me quedo aquí a salvo rodeado de máquinas y sin nada que comer ni beber? comentó con sarcasmo José mientras entraba Sofía. —¿Alguna novedad? preguntó esta obviando el comentario. —No, ninguna. Las cámaras exteriores solo detectan zombies y más zombies. Parece que las fuerzas del orden público nos han dejado a su merced. Tanta previsión y tantos simulacros para que al final todo se haya ido a la mierda con absoluta facilidad. —Igual que la primera vez. suspiró Sofía. —Si ves cualquier cosa que pueda interesarme, avísame. Sea lo que sea, ya sea el rastro de un superviviente en el centro, movimientos extraños de los zombies en las plantas inferiores, la llegada del ejército, lo que sea. Acabó la frase cuando ya estaba fuera del cubículo. Se alejó rumbo a una de las terrazas superiores, desde donde podía divisar perfectamente la calle. Había tenido la precaución de hacerse con unos prismáticos traquisados en la quinta planta. Pasó antes por la cafetería, situada en el ático. Comprobó que la mayor parte de la gente que había sobrevivido se encontraba allí. Parecían tranquilos. Algunos fumaban, otros tomaban café. Casi todos estaban pendientes del televisor por si informaba de alguna cosa. El silencio de la sala era tan aterrador como el murmullo colectivo de los zombies que escuchó nada más salir a la terraza. Lo recordaba de su primera infancia, pero también lo había escuchado muchas veces en documentales y en aquellos esperpénticos zoológicos de muertos vivientes que se habían creado en los últimos años. Pero oírlo desde arriba, en aquellas circunstancias, crispaba los nervios a cualquiera. Se asomó a la brandilla, demasiado baja para su gusto. Era necesario hacer un balance en dirección de la situación allá afuera. Aunque era de noche, la ciudad estaba bien iluminada, por lo que desde la terraza de El Corte Inglés pudo ver un espectáculo dandesco. Pequeños incendios aquí y allá, autos estrellados o volcados por doquier, sangre por todas partes y zombies. Muchos zombies. La mayoría pululaba sin rombo fijo. Otros se reunían en pequeños grupos arremolinados en torno a algún cadáver desmembrado. En la parte trasera del edificio, en la confluencia de las calles Gilabert de Centellas y Costa y Llovera, un hombre ya mayor acababa de ser atrapado por varios muertos vivientes justo en el momento que salían de los restos de los que había sido años atrás. Un colmado se abalanzaron sobre él. Sofía pudo notar cómo su cuerpo se movía y luchaba por sobrevivir bajo la montaña de zombies a la vez que escuchaba un grito desgarrador. Sofía buscaba respuesta a tantos interrogantes. A través de los cristales de los prismáticos no encontraba ninguna. Simplemente halló sangre y destrucción por doquier. Justo en el momento en que se separaba los prismáticos de los ojos, le llegó de lejos lo que parecía ser una voz que pedía auxilio. Se aleló la sangre. Corriendo desde la zona de la puerta de Sant Antoni apareció la figura de un joven que seguramente no tendría ni 20 años. Justo en aquel momento iba a cruzar las avenidas y ya fue entonces cuando sintió una importancia que le dañó el corazón. Podía ser ella misma la que corría desamparada entre tanta pobredumbre. Se preguntó cómo había llegado hasta allí aquella desgraciada muchacha. Seguramente llevaba un buen rato sorteando a esas alemañas presa del pánico. En su carrera esquivó algunos zombies pero aquella calle estaba repleta de autos abandonados y accidentados lo que dificultaba su avance. Detrás de su vehículo un zombie salió de golpe. La chica chocó frontalmente con él y ambos cayeron al suelo. Del interior del otro auto salió un nuevo apestoso que consiguió agarrarla por el cuello. En pocos segundos ya le habían hincado sus dientes en la cara a la altura de la boca como si le quisiera dar un beso mortal. Sofía vio a través de los prismáticos cómo se le desgarraban los labios y las mejillas quedando al descubierto unos dientes blanquecinos manchados por la sangre. Sus ojos reflejaban la mayor de los espantos. Un tiempo después más de media docena de bastardos estaban disputándose a la infortunada joven que seguía aún con vida. La rabia sustituyó a la impotencia. Sofía apuntó con su subfusil y comenzó a disparar hacia los zombies que se comían a la joven. Era difícil tener puntería a tanta distancia. Algunas balas incrustaron en la carrocería de los autos. Otras impactaron en los cuerpos de aquellos bichos. Uno cayó muerto con una bala en la frente. Pero no eran ellos el objetivo de Sofía. Su objetivo era otro. Finalmente una bala atravesó el pecho de la joven. Había acabado con su vida pero también le había cortado el sufrimiento. Uno de los mayores padecimientos que puede vivir una persona. Han se hecho bien. Dijo una voz femenina cálida que la sobresaltó. La desconocida estaba a sus espaldas y ahora apoyaba su mano sobre el hombro de Sofía para ofrecerle un poco de consuelo y comprensión. Cuando se giró pudo comprobar que conocía a aquella persona. Era Ana Ramis la chica que atiende la pastelería en la zona del sótano junto al supermercado. Yo hubiera agradecido esta bala si hubiera estado en su situación. Sofía y Ana bajaron juntas hasta la quinta planta sentándose en unos cómodos sofás que hasta hacía pocas horas habían estado a la venta. Desde allí pudieron escuchar a los zombies de la planta de abajo esperando tener acceso a sus codiciadas presas. Sofía se sintió reconfortada al poder compartir sus preocupaciones con aquella joven. Siempre le había resultado simpática y aunque no mantenían amistad en más de una ocasión habían estado un rato charlando. No entiendo cómo esa gente puede permanecer sentada en la cafetería sin inmutarse. Se lamentó Sofía mientras con la cabeza apuntaba hacia la planta superior. Allá abajo hay personas muriendo y lo único que les preocupa es su apestoso culo. A nadie se le ha pasado por la cabeza ni que fuera por un segundo la posibilidad de intentar salvar a la gente que seguramente esté escondida en muchos rincones del centro. No digo que lo debamos hacer pero no estaría mal tenerlo en cuenta al menos. Es la condición humana replicó Ana Pese a lo mucho que se ha escrito sobre ella no conocemos ni la décima parte del por qué la conciencia hace eso con nuestra conducta. Veo que sabes de lo que hablas. Estudio psicología Aquí trabajo todos los fines de semana y los días de refuerzo para pagarme los estudios. Es duro haber nacido pobre pero por hoy ya has contenido suficiente. Debes estar agotada. Será mejor que intentes descansar un poco antes de que amanezca. Sí, será lo mejor dijo Sofía que se levantó para ir a la sala de control. Tal vez allí tendría la tranquilidad que necesitaba. No era muy tarde pero aquel día ya le sobraban demasiadas horas. Mientras iba allí intentó calcular cuántos eran y las provisiones de la que disponían. Convenía estar preparados por si el encierro se alargara más de la cuenta. En total eran unos 50. Por suerte en la cafetería había abundantes provisiones podrían permanecer allí más que algunos días. Capítulo 8 La votación Decir que Sofía estaba cansada era utilizar un eufemismo que vagamente se acercaba a describir su situación real. Mientras estuvo contando las provisiones que tenían su única idea fue descansar dormir un rato y olvidar aquella pesadilla aunque solo fuera por unas horas. Al salir del almacén situado tras la cafetería un buen número de personas la guardaba junto al control. José ¿se puede saber qué demonios suceder? Preguntó con una embueca de fastidio clavada en su rostro. La gente no se pone de acuerdo sobre las luces respondió José. ¿Las luces? ¿De qué coño estás hablando? Pues de que hay gente que para dormir las quiere apagadas otros que si no se apagan al menos se atenúan y los últimos que prefieren dormir con las luces encendidas. Sofía no daba crédito a lo que estaba oyendo hasta una decisión tan mínima como aquella que daba en sus manos. Además sabía que decidiera lo que decidiera siempre había alguien descontecto. El debate podría ser eterno. ¿Qué se queda encendida? exclamó Sofía intentando sonar bajante y resolutiva para ver si apagaba el debate antes de que iniciara. Tras varios segundos de silencio el run run de los presentes invadió el espacio. Una voz de protesta se alzó por encima de las otras. ¿Encendidas? se preguntó extraña de un cliente de mediana edad de cuyo brazo se agarraba una mujer que presumiblemente era su pareja. Perdone que disienta pero esto es imposible. En una cama que no es la nuestra y con las luces encendidas no dormiría ni Dios. Y puede estar segura señorita que dormir es lo que necesitamos todos en estos momentos. ¿No piensa que nuestra seguridad está por encima de la comodidad acaso? lanzó Sofía ahora ya con un indisimulado desdén. Además con el cansancio que acumulamos no será difícil dormir. ¿Qué acaso no tiene usted la conciencia? preguntó la mujer que colgaba en el brazo del señor. no comprende señorita es que es necesario descansar para que podamos evitar todo lo que cuanto ha sucedido. Además con tanto estrés muchos padeceremos insomnio y por eso bueno no empezamos a hablar de Sofía dejó de escuchar a aquella señora mientras se preguntaba ella misma si me molestaba más que la llamaran Sofía o señorita. Maldita sea no comprende que si apagamos las luces nuestras posibilidades de defensa se verán mermadas considerablemente interrumpió Sofía hastiada. Si sucede algo ¿Algo? ¿Y qué va a suceder? Y termina la discusión una tercera persona. ¿No será que tiene miedo? Si tema la oscuridad abandone el cargo que no sé quién le ha puesto al mando. Sofía contemplaba a sus compañeros que con la mirada le indicaban que dejara a un lado su temperamento y fuera condescendiente con aquellas personas. Un cuarto cliente se unió a la discusión. Esto no es una dictadura. Creo que todos tenemos voz y voto en esta decisión. Bien. ¿Qué quieren una votación? Preguntó Sofía. ¿Dónde estaban ustedes cuando necesitamos ayuda para bloquear las puertas o reprogramar las escaleras mecánicas? Varias personas han muerto para defenderlos. ¿Acaso no entiende el enorme riesgo que supone quedar a oscuras? Estos cabrones son imprevisibles. Y nos pueden sorprender de cualquier manera. Recuerden, esos de aquí abajo son depredadores. ¿Y saben qué? Solo tienen una presa en mente. Nosotros. Ya, no es para tanto. Intervino otro de los asistentes. Si apenas pueden moverse, estoy seguro de que no representa ningún tipo de peligro real. Además, si apagamos las luces el generador aguantará más. que nunca se sabe el tiempo que podemos estar aquí. Obvian el hecho de que estamos rodeados por esas criaturas que ustedes califican inofensivas. No lo entiendo. Estalló Sofía presa del nerviosismo. Mire, señorita, por su acento veo que es Argentina. No sé cómo harían las cosas por allí, pero supongo que no muy bien porque así les ha ido. De Argentina nada se sabe desde la gran plaga. Volvió la conversación al primero de los hombres, cuya mujer asentía a su lado con la cabeza. Aquí vivimos con una democracia. Por tanto, lo mejor será votar. Sofía se llevó las manos a la cabeza incérdula. Hagan lo que les salga de las narices. Yo me voy a dormir. Y por cierto, métanse las luces por el culo. Eres un marimacho, gritó la mujer que agarraba a su marido por el brazo. Este país es una democracia aunque a muchos les moleste. Sofía ya se había girado sobre sus talones y daba la espalda al grupo. No hizo caso de ninguno de los comentarios que vinieron después. Tomó las llaves de la sala de control a José. Me voy a dormir. Esta gente es muy cansina. Si mantienes las manitas quietas puedes venir conmigo. Cerraré con llave y me olvidaré de los puñeteros zombis durante un par de horas. Bueno, me parece perfecto. Creo que está todo controlado por aquí, respondió José. Por cierto, si a pesar de todo en algún momento necesitas una manita, dímelo. Ya, vete a la mierda. Capítulo 9 Corro, luego existo. Pese a ser la noche de reyes, Sofía no tuvo felices sueños. Cuando era niña había sido para ella una noche llena de ilusión y felicidad. Un dormir inquieto atenta a cualquier movimiento y al despertar encontrar los regalos junto al árbol de Navidad. Si lo recordaba le venían ganas de llorar. Pero aquella noche no fue así. La infancia quedaba lejos. Ya solo permanecía la nostalgia. Aquella noche de reyes estuvo llena de pesadillas para Sofía y para la gran mayoría de ciudadanos que sobrevivieron a la masacre del 5 de enero en Mallorca. De alguna forma, el subconsciente colectivo tenía que dirigir todos los horrores vividos. Porque no hubo casa ni familia en toda la isla que no hubiera tenido su particular drama personal. Muchos se preguntaban qué estaba ocurriendo. Nadie tenía respuestas. Poco podía imaginar la gente que todo aquello obedecía a los desvaríos de Doc. Un científico megalómano que había convertido la isla en su particular campo de pruebas. Y eso lo había hecho con la aquicencia de las autoridades mundiales. En el edificio de el Gran Corte Inglés, los sobrevivientes que se refugiaban en las plantas superiores iban ido cayendo presas del pánico. El pobre Lucas, atormentado por el dolor, fue confinado en una habitación junto a Ana, que se había ofrecido voluntaria para permanecer con él toda la noche. El resto se fue repartiendo como pudo por los rincones de la sexta planta. Cada uno buscó el lugar que le resultara más cómodo para conciliar el sueño. Se establecieron turnos de vigilancia en las escaleras mecánicas. Poco a poco el silencio se fue apoderando del lugar. Durante unas horas reinó la calma más absoluta. La oscuridad se impuso. La votación la habían ganado los partidarios de apagar las luces. Según la mayoría, no había forma de que los zombies pudieran acceder a la planta. O tal vez sí. El destino siempre tenía vericuetos por donde transita con dificultad. Fue por esto que pocos minutos después de las seis de la madrugada, la plácida noche acabó de sopetón. Varios disparos rasgaron la calma. Aún estaba oscuro. Provenían de la quinta planta. Todos se despertaron de golpe. Aunque algunos no sabían qué había sucedido ni dónde se encontraban, los que estaban más cerca de las escaleras fueron los primeros que vieron el horror acercarse. No sabían qué era exactamente, pues si era un zombie, corría a una velocidad nunca antes vista. Superaba la escalera moviendo ambos brazos como molinillos y la cabeza de derecha e izquierda con gestos torpes y bruscos. De la boca le cayó un reguero de sanguinolienta saliva. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Aquel esperpento llegó en un abrir y cerrar de ojos a la planta y fue golpeando y mordiendo a discreción. Los tres desgraciados que estaban junto a las escaleras fueron sus primeras víctimas. Luego, las personas que estaban a su alrededor, impotentes ante tanta crueldad y virulencia. ¿Qué sucedía? ¿Era un zombie aquello que venía acercándose en la penumbra? ¿Un humano herido? ¿Cómo había llegado hacia ellos? Una tras otra, las presas todavía adormecidas fueron cayendo como moscas. En apenas unos minutos la masacre era de dimensiones colosales. Aquella bestia enloquecida mordía a diestra y siniestra. Una vez más se demostró que por mucho que te preparabas para lo peor, el destino siempre sabía la apuesta. Una cosa era que te explicaran lo que se debía hacer en estos casos y otra muy diferentes era saber reaccionar frente a un ataque en vivo y indirecto. Sofía se despertó con los disparos. Quería salir de control, pero José se lo impedía. Pensaba que antes de salir debían tener claro lo que estaba sucediendo. ¡Enciende las putas luces! gritó Sofía cuando ya estaba fuera del cubículo. Y una mierda, yo de aquí yo no me voy a mover, le respondió el hombre desde detrás de la puerta. Más te vale que salgas a encenderlas o te juro que los zombies serán el menor de tus problemas, sentenció la muchacha. José agarró un subfusil y salió. Le costó un buen rato acostumbrarse a la penumbra. Caminaba pegado a la pared para protegerse la espalda en dirección al cuadro de mandos situado cerca de la cafetería. Mientras Sofía comenzó a caminar con paso firme hacia el lugar donde se escuchaban los gritos de desesperación de las víctimas. ¿Qué había podido suceder? En teoría, todo estaba controlado. Antes de irse a dormir, había repasado una y otra vez el dispositivo defensivo organizado. Le costaba vislumbrar algo entre la penumbra, pero cuando se acercó lo suficiente, contempló con cierta claridad lo que estaba sucediendo. Algo acechaba a la pobre Laura, que estaba arrinconada y totalmente a su merced. Tenía pocas opciones de sobrevivir si no se daba prisa en actuar. De un salto se plantó detrás de aquel hombre y le asestó un duro golpe en la espalda. Entonces, aquel tipo se giró. A Sofía, el mundo se le cayó sobre la espalda. ¿Era aquel zombi? Parecía imposible. Sus movimientos eran ágiles y no se correspondían con los de aquellos seres adversos. Actuó con rapidez. No le importó mucho si era un hombre o una bestia. Lo único que sabía era que resultaba peligroso. Mientras estaba en el suelo, la apuntó con la escopeta en la frente. No dudó un solo instante. El disparo retumbó por toda la planta y los sesos de aquel cabronazo le salpicaron la ropa. Laura estaba fuera de sí. Apenas balbuceaba. En aquel momento se encendieron las luces. El escenario era tantesco. ¿Cómo se había podido llevar a cabo semejante masacre en apenas unos minutos? Aquel era el único pensamiento que le pasaba a Sofía por la cabeza mientras sujetaba a Laura que estaba histérica al comprobar la muerte y la desolación que había sembrado aquel ser. De nuevo, sangre portokier. Mirara donde mirara. La sangre lo cubría todo. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó José al llegar hasta Sofía. No lo sé. Se suponía que una cosa así no podía pasar. Habíamos tomado todas las precauciones. Murmuró la chica cubriéndose la cara con las manos en señal de absoluta impotencia y desolación. Siempre pasa igual con estos putos apestados. Te confías un poco, lo mínimo, y te encuentras con una sangría. Siempre lo mismo, maldita sea. De acuerdo, Sofía, le cortó José. Dejémonos las de lamentaciones inútiles y de autocompasión innecesaria. Tenemos que descubrir lo que acaba de suceder. De lo contrario, será mejor que nos encerremos en la sala de control y no salgamos por nada. Sofía sintió con la cabeza mientras intentaba recobrar el control de sus pensamientos. En buena medida sentía que todo lo que había ocurrido era culpa suya. Este sentimiento la estaba matando. Tienes razón, dijo Sofía recuperando la compostura. Pero será mejor que no cometamos otro error y sobre todo no olvidemos un pequeño detalle. No estarás pensando en... Interrogó Laura suplicando. No tienes ningún derecho. Están muertos, Laura. Muertos. No nos podemos arriesgar a que se levanten en medio de la noche y nos pillan por sorpresa. Lo entiendo, pero no sabemos si están contagiados por esa cosa. Podrían tardar días o semanas en transformarse. Ya sabes que el contagio evoluciona de forma diferente dependiendo de las personas. No les puedes privar de ese tiempo de vida. Escucha, Laura. Si alguna vez estoy en una situación similar te agradeceré que no lo dudes lo más mínimo. No hagas lo que yo estoy haciendo en estos momentos, aunque te pueda parecer justo lo contrario. Eres una maldita hipócrita, bramó Laura. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no haces lo mismo con con tu amiguito Lucas y le vuelas la tapa de los sesos? Me gustaría poderte decir que es por razones humanitarias, respondió Sofía. Pero no es así. Es el único que sabe cómo funciona todo esto y mientras esté con vida puede ser nos de utilidad. Pero si lo prefieres, toma esta pistola y reviéntale tú misma la tapa de los sesos. Estoy cansada de tener que ser yo quien haga todo el trabajo sucio y ser criticada por ello después. ¿No quisiste oscuridad para poder dormir plácidamente? Pues jodanse. Ahí tienen las consecuencias. Laura se cayó de golpe y se retiró sin ganas de discutir. Todo aquello estaba resultando extremadamente duro para ella y no se veía con fuerza de pelearse por algo que, en el fondo, estaba de acuerdo. No hubo caminado ni diez pasos con el primer disparo ejecutor. La sobresaltó. No se giró. Prefería no mirar y así evitarse una escena sangrienta allá de por sí sobrecargado panorama de recuerdos zombis. Los disparos se sucedieron unos tras otros. Dos de sus hombres se sumaron a aquella ingrata labor sin decir palabra. En dos ocasiones el cadáver ya había vuelto a la vida. Estuvo tentada en dejarlos vivir unos segundos para ver la reacción que tenían y comprobar si sus movimientos eran tan rápidos y ágiles como los de que les habían contaminado. Finalmente cansada y sin ganas de asumir riesgo, decidió abandonar la idea e ir a lo seguro. Recorrió cuatro veces las plantas del centro de punta a punta para asegurarse de que no quedara ninguno a quien reventarle la cabeza. Al acabar fue hasta la cafetería y encontró sentados a Lucas, José, Ana y Laura. Además de una señora y tres civiles a los que no reconocía. Contando a Gómez y Ginnard solo habían sobrevivido a once y eso contando que Lucas andaba muy mal herido. Por los ventanales acristalados empezaban a entrar los primeros rayos del sol. Sofía agradeció el calorcillo que desprendían. Era Día de Reyes, jornada de regalos y celebración. A ella ese año sus majestades la habían dejado un presente envenenado. Empezó a manipular los mandos de la cafetera con torpeza. La logró poner en marcha y preparar dos tazas, una para ella y otra para José, que se había mantenido todo el tiempo a su lado. Con las dos tazas en las manos se sentió abatida en la mesa. La mayoría de personas se sentaron a su alrededor. Era necesario saber lo que había ocurrido, pero no tuvo la oportunidad de tomar la palabra porque alguien se le adelantó. Quiero una explicación y la quiero ya, exclamó una señora que debía rondar los cincuenta años. Vestía de la forma más clásica e imaginable y su corte de cabello parecía escado del manual de un buen conservador cristiano. Y le agradecería que la próxima vez preguntara si alguien más quiere tomar café. Sofía no salía de su asombro. No podía creerse aquella escena, al igual que el resto de los allí presentes. Laura fue la siguiente en hablar. Les presento a Doña Patri, una de las mejores clientes de la casa. Ella fue la primera en conseguir la tarjeta de El Corte Inglés de Palma. Laura adoptó un tono ligeramente sarcástico que Doña Patri no fue capaz de captar. Al contrario, pareció sentirse halagada por sus palabras. Como no veo a su marido, deduzco que debió dejarnos en algún momento de estas doce horas. La acompaño en el sentimiento. Espero que el muy cap de la fava al menos me pusiera como beneficiaria única del testamento, dijo Doña Patri con descen. Sofía cambió de tema. Si queremos sobrevivir, tenemos que descubrir de dónde salió la bestia esa que nos ha atacado esta noche. Su tono era cansado y parecía muy desanimada. Iré con José a la sala de control para revisar las grabaciones de las cámaras. Espero que podamos descubrir alguna cosa. Ni hablar. Usted no se va de aquí. Faltaría más. Doña Patri se mostró ofendida. Su deber es protegernos. Que me sé mis derechos. No intente eludir su responsabilidad o informaré a sus superiores. Sofía hizo caso omiso a aquellas palabras. Había calado a aquella mujer desde el primer momento que habló. Era capaz de decir exactamente el nombre de los programas de televisión que veía, las películas que le gustaban y el número de polvos anuales que solía pegar. Conforme se alejaba de la cafetera no pudo evitar escuchar de fondo un previsible. Esta sudaca no sabe con quién está hablando. Estará en la puta calle antes de que se dé cuenta. La tecnología estaba por una vez de su parte. Aunque algo oscuro, el contenido de las grabaciones se podía distinguir con bastante claridad. Todas las imágenes que recogían las cámaras de seguridad se guardaban en diversos discos duros de amplísima capacidad. Al cabo de unas semanas se borraban automáticamente. Todo lo que sucedía en el centro quedaba registrado. Ella y José no tardaron mucho en encontrar la cámara que mostraba el entorno de las escaleras donde había sucedido todo aquel espectáculo. El proceso de refuminado duró unos minutos. El café hacía su efecto y Sophie se encontraba más despierta y activa. Alcanzar se había desaparecido. Mientras José buscaba lo que quería, ella hizo un minucioso repaso de lo que ocurrió en aquel lugar a través de las cámaras. No vio nada nuevo, la misma miseria y la misma destrucción. Por fin José dio con lo que estaban buscando. Tal y como sospechaban, se trataba de un zombie, un caminante que era capaz de correr. No había duda, era uno de esos asquerosos seres que habían regresado de la muerte. Fíjate cómo sube el hijo de puta a las escaleras, como si nada. Lo hace mejor que tú, que necesitaste que un ángel de la guarda te ayudara. Comentó José alborotado. Le da igual que vaya a marcha atrás, la sube como lo haría cualquier niño, torpe pero firme, directo hacia su ansiada comida. Sofía no salía de su sombro, su pesadilla se había cumplido. ¿Qué sucedería ahora? Si estos seres se volvían inteligentes, era la muerte de la humanidad. ¿Habría pronto zombies disparando escopetas o abriendo puertas? Pero Sofía no era la única sorprendida. En la cinta se podía ver cómo López, apostado en lo alto de las escaleras mecánicas vigilando, intentaba descubrir qué era lo que se le aproximaba en medio de la noche. Incluso llegó a soltar el arma para ayudar a aquel ser. Aquella fue su perdición. Un golpe certero lo tiró al suelo y su cabeza fue manchada por el filo de las escaleras mecánicas que acabaron triturándola. Joder, qué asco, dijo José apartando la mirada de la pantalla. Jamás me tendría que haber dejado convencer para apagar la mayoría de las luces, musito Sofía. Esto jamás hubiera sucedido si lo hubiéramos visto venir de lejos. Oye, no te tordures. Nunca sabrías lo que hubiera ocurrido. Aunque lo hubieras visto, no creo que lo hubiera disparado sin saber exactamente si era un hombre o una de esas cosas. Ya ves cómo se mueve. Parece humano. Y la verdad es que es espeluznante. Revisa todo el centro por si hay otro hijo de puta de estos. Voy a ver si podemos evitar que una cosa así se repita. Cuando salió del cubículo, Sofía miró a ambos lados. Ya no se podía fiar de nada ni de nadie. Estaba claro que estaba ante un nuevo escenario que una vez más parecía poner a la humanidad al borde de la misma extinción.